Hola, hola, ¿cómo están? Pues a todos mis amigos de Ecuador y del mundo. Pues todos sabemos que este 4 de febrero tenemos un compromiso con nuestro país. No voy a influir en tu votación ya que ese papel no me corresponde. Sin embargo, mi deber es informarte y dejar claro cada pregunta de la consulta popular. La primera, lucha contra la corrupción. La segunda, reelección indefinida. La tercera, consejo de participación ciudadana. La cuarta, que nunca prescriban delitos a menores. La quinta, minería. Estas cinco primeras son del referéndum. Quiere decir que, si ganara el sí, de inmediato el presidente de la república, en todo derecho, lo ejecutaría. El sexto y el séptimo, el sexto plusvalía y el séptimo y asumí, son de la consulta popular. Eso quiere decir que van directo a la asamblea a que los asambleístas vean si lo aprueban o no. En pocas palabras, dice, ecuatorianos, ¿está usted de acuerdo que el presidente Lenín Moreno cambie la constitución y que modifique a su parecer la misma? ¿Sí o no? ¿Está usted de acuerdo que le demos plenos poderes en lo legislativo, judicial y demás puestos directivos del Estado? ¿Sí o no? ¿Está usted de acuerdo que el presidente Moreno pueda controlar todos los poderes, poniendo tres ternas, que él elija, que él crea conveniente, como opciones en la Asamblea Nacional? ¿Sí o no? ¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional tenga todos los poderes del Estado y a su criterio vulnerando derechos constitucionales? ¿Sí o no? ¿Ecuatoriano, está usted de acuerdo que entre el presidente de la República y la Asamblea Nacional nombren los administradores a dedo para que administren la Contraloría, Procuraduría, el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía, comisarías, etcétera? ¿Así y en tómbola se juega el futuro de cada uno de los ecuatorianos, sí o no? De nosotros depende si le damos nuestro voto de confianza al presidente Lenín Moreno y el futuro de nuestros hijos. Les recuerdo que toda la consulta popular es para retirar los candados puestos en la Constitución y entrar a la misma, para antojo de quienes estén en el poder, vulnerando derechos constitucionales de todos los ecuatorianos. ¿De verdad crees que una persona debe tener el poder absoluto de todo un país y darle un cheque en blanco para que disponga, haga y deshaga, a conveniencia propia? ¿Sí o no? Vota este domingo 4 de febrero con conciencia. De todos depende salir adelante o que nos arrasen. Que estés bien.